La Perayad de esta semana Dice la Perayad de esta semana Perayad Yitro Bayomer Jotel Moshe Lab Lotob Adavara Ayerataose La Perayad nos cuenta que cuando Moshe Rabbenu empezó a juzgar al pueblo de Israel y hacía juzgados, hacía beddin, hacía mishpatim, juicios estaba ocupado en muchas cosas y Yitro le dijo No es bueno lo que estás haciendo te estás ocupando de mucho mejor las cosas grandes hazlas tú, las cosas chicas las hago yo divide un poco la chamba, el trabajo pero si se dan cuenta Yitro no dijo estás haciendo algo mal si no estás diciendo Lotob él cambió el lenguaje en vez de decir estás haciendo cosas malas él que dijo no estás haciendo cosas buenas ¿Qué nos viene a enseñar Yitro con este lenguaje que él habló a Moshe Rabbenu y nos muestra la Perayad de esta semana? nos enseña que la persona tiene que saber cómo hablar con la gente tiene que saber hablar de una forma limpia no hablar groserías no hablar insultos sino a Facebook que una persona va a decir como Yitro dice Lotob no es bueno lo que estás haciendo y no quiere pronunciar Yitro y decir es malo ni malo hay que decir o sea la persona cuando tiene que cuidarse de cómo hablar con la gente con su esposa con sus hijos etc y aquí hablamos del hablar hablar bonito dice que un hombre le dijo a su mujer la verdad mi amor eres mi droga dice bueno qué bonito gracias dice no me cuestas mucho y me estás ordenando la vida ¿Qué le dijo un 2 a un 0? 20 conmigo también cuentan que un hombre quería mucho a su esposa y le dijo esposa mía llega tu cumpleaños y dice ay mi amor ¿qué me vas a regalar? ven la saca afuera y le dice ¿ves ese Mercedes Benz que está afuera negro? dice sí me encanta y dice bueno una licuadora del mismo color Yitro nos viene a enseñar que la persona depende cómo habla es más elevado y es más categorizado una persona que habla en un lenguaje bajo y feo nadie lo respeta también una persona que habla en voz fuerte la gente se cansa de escucharlo ya está siempre en la mitad grita habla groserías nadie quiere escuchar eso fíjense ustedes que una persona que no habla tanto pero cuando habla crea que la gente lo escucha porque sabe cuándo hablar y cómo hablar y de qué forma hablar cómo llegar a los corazones de las personas traen un macé que pasó una vez en Israel de que un pecero un colectivo un camión de pasajeros ustedes saben los choferes siempre están un poquito como que nerviosos ¿no? los choferes de los peceros en México por ejemplo se avientan uno va a un lugar se empieza a aventar no te dejan pasar son muy nerviosos entonces en ese momento también traen que un hijo le dijo a su papá papi, papi dice ¿qué pasa? y se engañó al chofer del pecero dice ¿cómo? ¿qué te pasa? dice sí le pagué y no me subí entonces volviendo al tema en este caso de Israel ¿qué pasó? se habían peleado hubo un roce o chocaron un coche un conductor de un coche con el pecero y en ese momento el pecero se baja el chofer del pecero se baja del pecero y le empieza a insultar a gritar a gritar a gritar a gritar a gritar a esta persona religiosa y la persona religiosa no contesta y sigue y sigue y no sé qué y después de cinco minutos de insultos y la mamá y el papá y toda la familia que metió ahí en el paquete el chofer y el otro se queda callado a la boca y no contesta hasta que le dice ya contéstame ya me veo como un loco ya por favor contéstame dijo no te voy a contestar ese es un hecho real que pasó y eso es una enseñanza muy grande a veces tiene que saber cómo hablar cómo contestar al otro y a veces quizás el que hace callado la boca y no contestar queda mucho mejor que esta persona que se veía como un loco que estaba hablando solo y nadie le contestaba hablando con la pared ustedes saben no por qué las mujeres antes de casarse van al cote al muro de los lamentos para que se acostumen a hablar con la pared dicen también que aquí tienen en común Israel y México si no sé que los dos cuentan con un muro de los lamentos eso nos enseña la playa esta semana tienes que saber cómo hablar cómo dirigirte con el otro y vas a ver cómo vas a ser escuchado por eso diciendo que que y tro él le quiso enseñar a Mosher a Benu lo top no es bueno no es que dijo es malo sino dijo no bueno y tro fue el que escuchó Kiriat y Ansuf la partida del mar rojo volvente yubá por eso fue una persona importante no por eso no fue importante porque era quizás el suegro de Mosher tampoco por eso porque era el sacerdote más grande de los Gohim tampoco fue importante por supuesto porque fue importante la Torah testigua porque él era una persona importante porque sabía cómo hablar y no hacía groserías y no decía insultos esa es la enseñanza que nos da esta Perayá también cuenta la Perayá esta semana de Perayá Titró Bayelejlo le arzó llegó un momento que Titró le dijo a Mosher a Benu me voy me voy la verdad que ya estuve mucho contigo ya aprendí mucho ya enseñé mucho a la gente ya di juicios ya juzgué a la gente recibí a la gente para si tenían algún problema y los arreglé le dijo a Itró me voy le dijo Mosher a Benu ¿por qué te vas? ¿quién nos va a ayudar a nosotros? le dijo por favor no nos abandones le dijo a Itró una vela alumbra en la oscuridad pero una vela que hace delante de la luna y el sol que también alumbra de noche y de día ¿qué hace? no hace nada una vela si está el sol ¿para qué está la vela? así le quiso decir Itró yo alumbro doy luz a la vida doy luz a la Torah enseño a la gente aprenden de mí pero si estás tú acá que eres un sol yo la vela ¿qué hago? no puedo alumbrar nada si estás tú pero la pregunta es ¿qué es mejor ser cola de león que cabeza de ratón? o cabeza de zorro hay quien dice está bien estás acá eres cola de león estás en un lugar importante y todo pero por otro lado vas a ir a otro lado quizás enseñar pero ahí vas a ser cabeza de que de ratón ahí no hay Torah no hay gente no hay nada ¿qué es lo que vas a hacer? vas a perder tú por otro lado estás al lado de nosotros le dice Moshara bueno puedes aprender mucho y puedes también enseñar un poquito a la gente no alumbras como nosotros pero por otro lado si puedes enseñar pero en otro lado que nadie te conoce y no sabes si vas a tener éxito ¿para qué vas a ir a ese lado? esa es la pregunta de la Perayá de esta semana como dicen ¿qué tiene una ardilla que otros animales no tienen? si no sé ¿qué? ardillitas ¿qué es lo peor que le puede pasar a una jirafa? no sé que tenga tortícolis ¿qué animal también dicen es dos animales no sé qué animales dos animales no sé cuál es dice el gato ¿por qué? dice porque es gato y araña volviendo a la pregunta que dijimos si es mejor ser cola de león o cabeza de ratón o de zorro que supuestamente y Tro por un lado tenía que quedarse con ellos porque están en un lugar tan importante está bien es menos que ellos pero por otro lado está seguro que es un lugar muy bueno muy importante como Jake Conarón dice y Tro es muy lindo estar cerca de ustedes pero también hay gente en otro lado que me necesita hay lugares que necesitan también de mí aunque sea que yo pierdo y quizás no tengo éxito quizás sí igual hay gente que me necesita esto puede pasar mucho también a veces la persona está en un lugar estudiando en una empresa quizás trabajando muy bien con mucha gente de poder le va muy bien gana muy bien y en eso le ofrecen algo en la provincia o en otro lado más lejos ve quieres enseñar Torah a China bueno China no sé porque ahora dicen que hay mucho dinero ahí pero quieres enseñar en otro lugar no sé en la provincia de Guadalajara ¿qué hay ahí? no hay gente que no sabe no hay quien les enseñe por favor ve para allá y dice la verdad estoy acá en el DF me siento muy bien trabajando estudiando lo que sea es algo muy fuerte dice bueno pero ahí quizás dice está bien hice Itro me voy para allá ¿por qué? prefiero yo perder un poquito de mí pero con tal que el otro gane esa es la enseñanza que nos da Itro y por eso preguntamos si Itro no era yehudí entonces como puede ser que le pusieron una perayá una perayá especial al nombre de él ¿qué sejúd tuvo Itro? ese es el sejúd que él daba él daba a la gente aunque sea que él pierda a fin lo que se afecta un poquito iba a un lugar que no conocía no sabe si va a tener éxito con todo eso y si Itro me voy para poder enseñar a la gente a fin lo que pierdo pierdo enseñanzas de Mojera Benu y de Arona Cohen trae la Gemara que la persona está prohibida que tire uñas en la calle ¿por qué? porque quizás pase una mujer embarazada y luego Alenu pueda abortar así trae la Gemara dice que hay tres tipos de personas hay Tzadik Hasid y Rayá el Rayá ¿qué hace con sus uñas en el malvado? esas uñas las avienta en la calle dice ¿qué a mí me importa? yo tiro mis uñas si pasa alguien que se jorobe que se amuele yo no tengo la culpa yo la tiro donde sea hay otro que es un Tzadik ¿qué es el Tzadik? el Tzadik ¿qué hace con esas uñas? las entierra ya ¿sabes qué? las entierro en un lugar las meto en los excusados y ya no pasa nada el Hasid ¿qué hace con las uñas que se corta? va y las quema las quema las pone en un lugar en un frasquito le pone ahí querosén alcohol y quema las uñas la pregunta es ¿qué diferencia hay entre el Tzadik y el Hasid son iguales? ¿qué? ¿que uno mejor que otro? uno entierra otro quema dice no el Tzadik que dice yo soy Tzadik y por eso entierro las uñas el Hasid que dice yo soy Hasid yo quemo mi cuerpo porque hay quien dice que aunque sea que las uñas no están en su cuerpo igual son parte de él quemo mi cuerpo con tal de que otro no se tropiece o no pase un aborto o no sufra eso nos enseña el Hasid el Hasid a veces deja de él de ganar pero con tal que otros ganen puede que él pierda pero con tal de que otros ganen un poquito le está satisfecho con eso igualmente era Itro Itro dijo voy a perder pero de esto quizás va a ganar mucha gente y va a aprender de mí aunque sea que yo no estoy con los grandes igual quiero enseñar a la gente para que aprendan de mí esto nos enseña Itro de la Perayá de esta semana aplausos 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 aplausos